¡Ping-Pong! ¡Subscribe! ¡Vamos a apoderarnos de la Navidad! ¡Alguien robó mi barba! ¡Oh, no! ¡Debemos atrapar a los ladrones, Ninimo! ¡Ninimo! Tú has visto al ladrón, al ladrón de Navidad Tú has visto al ladrón que robó mi esponjosa barba Tú has visto mi barbita, mi barba de Papá Noel Tú has visto mi barbita, blanca y esponjosa ¿Es esta tu barba? ¡No! ¡Es algodón de azúcar! ¡Es esta tu barba! ¡No! ¡Eso es muérdago! ¡No, no, 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 no! ¡Esa no es mi barba! ¡Ajá! ¡Tú eres el ladrón! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Encontramos la barba! ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias, Pinkfong y Ninimo! ¡No! ¡Alguien robó mi nariz! ¡No te preocupes, muñeco de nieve! ¡Atraparemos al ladrón! ¡Ni, ni, ni! ¡Tú has visto al ladrón! ¡Al ladrón de Navidad! ¡Tú has visto al ladrón que robó la puntiaguda nariz! ¡Tú has visto mi nariz! ¡Mi nariz de muñeco de nieve! ¡Tú has visto mi nariz! ¡Mi nariz de zanahoria! ¡Es esta tu nariz! ¡No! ¡Es un gorro de elfo! ¡Es esta tu nariz! ¡No! ¡Es un bastón de caramelo! ¡No, no, 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 no! ¡Esa no es mi nariz! ¡Hey! ¡Ninimo encontró tu nariz en el zapato del ladrón! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Encontramos la nariz! ¡Todo listo! ¡Estoy listo para despegar! ¡No están mis astas! ¡No puedo volar sin mis astas! ¡Te ayudaremos, reino! ¡Tú has visto al ladrón! ¡Al ladrón de navidad! ¡Tú has visto al ladrón! ¡Que robó las fuertes astas! ¡Tú has visto mis astas! ¡Mis astas! ¡Terreno! ¡Tú has visto mis astas! ¡Largas y fuertes! ¡Son estas tus astas! ¡No! ¡Eso es una trompa! ¡Son estas tus astas! ¡No! ¡Es una rama del árbol! ¡Oh, no, 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 no! ¡Esas no son mis astas! ¡Ey! ¡Las astas estaban en el bolsillo del ladrón! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Encontramos las astas! ¡Ping, Pong y Mimimo! ¡Muchas gracias! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Pórtense mejor el año que viene! ¡Oh, muy feliz Navidad! ¡Y feliz Año Nuevo! ¡Papá Noel está llegando! ¿Podrán mis amigos navideños recibir regalos este año? ¡Bebé muñeco de nieve! ¿Qué estás haciendo? ¡Bebé muñeco de nieve! ¡Sí, papá! ¡Bebé muñeco de nieve! ¡Sí, papá! ¿Comes chocolates? ¡No, papá! ¿Estás mintiendo? ¡No, papá! ¡Ho, ho, ho! ¿Escuchaste eso? ¡Ho, ho, ho! ¡Él ya está llegando! ¿Estás mintiendo? ¡Abre tu boca! ¡Papá Noel sabe si te portaste bien o no! ¡Lo siento! ¡Papá Noel sabe si te portaste bien o no! ¡No digas mentiras! ¡Tienes que decir la verdad! ¡Ok! ¡Lo prometo! ¿Estás bien, bebé hombre de jengibre? ¡Bebé galleta! ¡Sí, papá! ¿Bebé galleta? ¡Sí, papá! ¿Comes dulces? ¡No, papá! ¿Estás mintiendo? ¡No, papá! ¡Ho, ho, ho! ¿Escuchaste eso? ¡Ho, ho, ho! ¡Él ya está llegando! ¡Estás mintiendo! ¡Atrápame si puedes! Si quieres regalos, tienes que portarte bien. ¡Lo siento, papá! ¡Tengo que hacer galletas para papá Noel! ¿Dónde están todas las galletas? ¡Ninimo, ninimo! ¡Ninimo, ninimo! ¡Ninimo, ninimo! ¡Ninimo, ninimo! ¡Ninimi! ¿Comes galletas? ¡Ninimi! ¿Estás mintiendo? ¡Ninimi! ¡Ho, ho, ho! ¿Escuchaste eso? ¡Ho, ho, ho! ¡Él ya está llegando! ¡Estás mintiendo! ¡Abre tu boca! ¡Ninimi! ¡No digas mentiras, ninimo! ¡Papá Noel sabe si te portaste bien o no! ¡Ninimi! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ho, ho, ho! ¡Es Navidad! ¡Feliz y alegre Navidad! ¡Ho, ho, ho! ¡Es Navidad! ¡Feliz y alegre Navidad! ¡Feliz Navidad y felices fiestas! Esta Navidad es tan aburrida ¿Cómo podemos divertirnos? Niños, ¿están aburridos? Sí Juguemos con la familia Dedo de Navidad Dedo muñeco de nieve, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo muñeco de nieve, ¿qué haces tú? ¡Guerra de bolas de nieve! ¡Vamos a jugar! ¡Toma esto! Dedo hombre de jengibre, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo hombre de jengibre, ¿qué haces tú? Preparando unas galletas ¡Acompáñenme! ¡Qué delicia! Dedo duende, dedo duende, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¡hola amigos! Dedo duende, dedo duende, ¿qué haces tú? Envuelvo mil regalos ¡Esto es para ti! Dedo duende, 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 ded ¡Amigo! ¡Voy a iluminar el camino! Dedo Papá Noel, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! Dedo Papá Noel, ¿qué haces? ¡Reparto muchos regalos! ¡Aquí vamos! ¡Felices fiestas, niños! ¡La familia Dedo de Navidad es muy divertida! ¡Hola, Pinkfong y Nínimo! ¡Pinkfong, Nínimo, qué es lo que hace! ¡Queremos jugar con ustedes! ¡Sí! ¡Ninín! ¡Felices fiestas a todos! ¡Oh, no! ¿A dónde se fue mi barba? Tú has visto mi barbita, mi barba de Papá Noel Tú has visto mi barbita, blanca y esponjosa ¡Oh, no, 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 no! ¡Esa no es! Tú has visto mi barbita, blanca y esponjosa Tilos de maíz, qué cosilla, videos, qué rico Oh no, 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 esa no es Ay, ¿dónde estás barbita? Por favor regresa Tú has visto mi barbita, mi barba de Papá Noel Tú has visto mi barbita, blanca y esponjosa Cola de tinfo, azul, alas de ángel, son mías Oh no, 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 esa no es ¡Oh, ho, ho, ho! Tiburón bebé de nariz roja ¡Mira mis aletas geniales! ¡Las mías son más geniales! ¡Ay, por favor! Los tiburones del Polo Norte se han reunido ¿Qué están haciendo? ¡Lideraré el trineo de Papá Noel este año también! ¿Qué? ¡Pero soy el más veloz de dados! ¡Así que yo debería ser el líder! Bueno, con mi buena vista puedo ver a lo lejos Entonces yo debería conducir el trineo Pero si yo soy el líder, el trineo se vería más genial Ya que yo soy el más genial ¡Ey! ¿Qué hay de mí? Yo también quiero tirar del trineo ¿Tú tirar de un trineo? Oh no, Tiburón bebé eres muy pequeño para tirar de un trineo Y mira tu nariz resplandeciente, es tan roja Todos se reirían de ti si te vieran ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡De nariz roja! ¡De nariz roja! Tiene una nariz brillante ¡Brillante! Tu nariz resplandece ¡Era brillante! Todos se burlante ¿Por qué mi nariz es tan brillante y roja? ¡Pobrecito tiburón bebé! ¡Ve a jugar con otros tiburones! ¡Sé que puedo tirar del trineo de Papá Noel! ¡Por fin es Nochebuena! Papá Noel ha reunido a todos los tiburones. Entonces, los tiburones que tirarán del trineo este año son... ¡Chichi! ¡Sí! ¡Speedy! ¡Yupi! ¡Tin! Y... ¡Smarty! ¡Leo! ¡Visión! ¡Tenemos que entregar todos estos regalos esta noche! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ho, ho, ho! ¡Rápido! ¡Más alto! ¡Ho, ho, ho, ho! El trineo salió deslizándose por el océano. De repente, había una espesa niebla. ¡Cuidado con la ballena! ¡Deténganse! ¡Eso estuvo cerca! ¡Cuidado! ¡Esto no está bien! ¡La niebla es demasiado espesa para ver! ¡Un momento! ¿Qué es esa luz brillante allá? ¡Oh, es la nariz roja de tiburón bebé! ¡Oh! ¿En serio? ¡Entonces vamos por él! ¡Guau! ¡Tiburón bebé! ¡Con tu nariz brillante! ¿Y harías mi trineo esta noche? ¡Sí, por supuesto! ¡Lo haré! ¡Tiburón bebé lidera el trineo! ¡Está tan feliz y emocionado! ¡Oh, una ballena! ¡Todos a la izquierda! ¡Leo, ten cuidado! ¡Oh, gracias, tiburón bebé! ¡Tiburón bebé, eres increíble! ¡Hurra para tiburón bebé! ¡Hurra para su nariz roja y brillante! ¡Tiburón bebé! ¡Hurra para su nariz roja y brillante! ¡Muy brillante su nariz! ¡Su nariz! ¡Todos los tiburones lo aman! ¡Tiburón bebé es el mejor! ¡Gracias, tiburón bebé! ¡Tiburón bebé estaba tan contento que su nariz brillaba más que nunca! ¡Hurra! ¡Hurra para tiburón bebé! ¡Tiburón bebé salvó la Navidad! Papá Noel entregó todos los regalos a los niños del mundo. ¡Hurra para tiburón bebé! ¡Se desliza! ¡Papá Noel por la chimenea se desliza! ¡En Noche buena! Papá Noel en la chimenea se atascó, se atascó, se atascó. ¡Papá Noel en la chimenea se atascó! ¡Me atasqué! ¡En Noche buena! Papá Noel por el cielo vuela, 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 vuela Papá Noel por el cielo vuela, vuela, en noche buena A, B, C de Navidad, A, B, C de Navidad, cantemos juntos de la A a la Z A, B, C de Navidad, A, B, C de Navidad, tú y yo cantemos de la A a la Z ¡Vamos! ¡A! Ángeles B Bastón de caramelo C Campanas D Decoraciones A Estrellas F Familia G Galletas H Hielo I Invierno J Juguetes K Karaoke L Luces M Muñeco de nieve M Navidad ABC de Navidad, ABC de Navidad, cantemos juntos de la A a la Z A a la Z A a la Z Así O Ornamentos B Papá Noel Q Q Q Queso R R Reno S Silencio D Trineo U U Uvas V Villancicos W W Wafles X Silófono Y Yemitas Z Z Zambomba ABC de Navidad, ABC de Navidad, ABC de Navidad, cantenemos juntos de la A a la Z Sí, ABC de Navidad, ABC de Navidad, Feliz Navidad, de la A a la Z Sí, es Navidad, Felices Fiestas, a mí me encanta la Navidad, porque Papá Noel nos trae regalos a todos ¿No hay regalos? ¿No hay regalos? ¿Por qué no hay ningún regalo? ¿Acaso Papá Noel se olvidó de nuestra familia? Ah, esto no puede ser, no hay regalos, esperé tanto tiempo ¿Es una gota de agua con un sombrero de Papá Noel? ¿Acaso quiere que la siga? En, enseguida vuelvo ¿No les parece extraño? Nunca había pasado esto Este es mi escondite mágico ¿Por qué me trajo hasta aquí? Tiburón bebé, soy yo, Papá Noel Y yo soy el reno que tira del trineo Tiburón bebé, necesitamos tu ayuda Discutimos con los monstruos sobre cuál es mejor, la Navidad o Halloween Y ellos nos hechizaron Y nuestros cuerpos desaparecieron Tiburón bebé, por favor ayúdanos a recuperar nuestros cuerpos Tenemos que entregar los regalos de Navidad antes de que se termine el día Los monstruos de Halloween traman algo mal otra vez De acuerdo, yo los ayudaré a recuperar sus cuerpos Veamos en el libro Oh, aquí está ¿Cómo recuperar los cuerpos de los amigos navideños? Agregar un poco de poción mágica, una roca mágica, una bola mágica y un copo de nieve mágico Luego decir el hechizo Buscar la bola mágica y el copo de nieve de la habitación de los monstruos Debes ir en puntillas para no despertar a los monstruos Cuidado, si te atrapan, pasará algo terrible Tiburón bebé, lo siento por darte una tarea tan difícil No te preocupes, puedo hacerlo Regresaré pronto Ten cuidado, tiburón bebé Hay un esqueleto durmiendo por allá Debo recuperar el cuerpo del reno Así que necesito una bola mágica y el copo naranja que están aquí Hay muchas cosas redondas por allá ¿Es esta una bola mágica? ¡Ah! ¡No, es un ojo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! No es un ojo ¡Ojo, mi ojo! Creo que la encontré Una bola mágica para el reno Ahora debo encontrar un copo naranja ¡Ah, ahí está! ¡Qué frío! ¡Lo conseguí! Ahora volvamos Tranquilo, reno Recuperaré tu cuerpo De acuerdo, gracias Primero agreguemos la poción mágica naranja Luego, agreguemos la roca mágica naranja Metamos la bola mágica Y el copo naranja ¡Listo! Ahora hacer el hechizo ¡Feliz, feliz, jo, jo, jo! Recuperemos el cuerpo del reno ¡Ya! ¡Ahí está el cuerpo del reno! ¡Guau! ¡Tiburón bebé, eres el mejor! ¡Muchas gracias! Tiburón bebé, ¿puedes recuperar el cuerpo de Papá Noel también? Sí Iré a buscar los ingredientes ¿El vampiro no está? Para poder recuperar el cuerpo de Papá Noel Tengo que conseguir una bola mágica Y un copo de nieve rojo ¿Dónde estarán? ¡Ah! ¡Hay demasiados copos de nieve! ¡Ahí está! ¡Un copo de nieve rojo! ¡Pero esperen! ¡Siento algo extraño! ¡Oh! ¡El vampiro está durmiendo colgado en el techo boca abajo! ¡Tiene la bola mágica de Papá Noel en su mano! ¿Qué puedo hacer para conseguir esa bola? ¡Hay una escoba de bruja por allá! ¡Voy a usarla! ¡Fiu! ¡Aquí estoy! Tomaré esto con cuidado ¿Qué crees que haces? Bueno, yo estaba... ¡Huyamos! ¡Atrápelo! ¡Papá Noel! ¡Recuperaré tu cuerpo ahora mismo! Primero, la poción mágica roja Luego, la roca mágica roja Ahora, la bola mágica de Papá Noel Y el copo de nieve rojo ¡Bien! ¿Decimos el hechizo? ¡Feliz, feliz! ¡Jo, jo, jo! ¡Recuperemos el cuerpo de Papá Noel! ¡Yap! ¡Jo, jo, jo! ¡Tiburón bebé! ¿Ya puedes verme? ¡Oh! ¡Papá Noel, tus piernas! ¡No veo tus piernas! ¿Cómo? ¡Qué extraño! ¡Seguí las instrucciones del libro! ¿Qué habrá pasado? ¡Oh! ¡Los monstruos de Halloween! ¡No se metan con tiburón bebé! ¡Monstruos malos! ¡Oh! ¡De hecho! ¡Puede que necesiten esta poción! ¡El hechizo de Papá Noel es diferente! ¡Así que necesitarán esta poción! ¡Tómenla! ¡Mentira! ¡Sólo quieren engañarnos! ¡No! ¡No! ¡No lo hagan si no nos creen! ¡Oh, vaya! Creo que no tengo otra opción. Así que voy a intentarlo una vez más, Papá Noel. ¡Feliz, feliz! ¡Jo, jo, jo! ¡Recuperemos el cuerpo de Papá Noel! ¡Ya! ¡Guau! ¡Tus piernas están de vuelta! ¡Es cierto! ¿Se puede saber por qué de repente quieren ayudarme, monstruos? La pensamos y fuimos muy malos. Sí, aunque realmente odiamos la Navidad, estuvo mal que te hechizáramos. Lo sentimos. Está bien. No estuvo bien que yo dijera que no me gustaba Halloween. También lo siento. ¡Vayan rápido antes que se termine la Navidad! ¡Oh, sí! Debo entregarles regalos a nuestros amigos. ¡Vamos! ¡Papá Noel, tiburón bebé! ¡Por favor, suban! ¡Tenemos muchos lugares por ir! ¡Oh, sí! ¡Vámonos! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Ho, ho, ho! ¡Guau! ¡Regalos! ¿Para nosotros también? ¡Estoy tan emocionado! ¡Gracias! ¡Felices fiestas para todos! ¡Felices fiestas para todos! ¡Regalos! ¡Listo! ¡Trineo! ¡Listo! ¡Pues, aquí vamos! ¡Feliz Navi T-Rex! ¡Feliz Navi T-Rex! ¡Feliz Navi T-Rex! ¡Y Año Nuevo Feliz! ¡Regalos para ti, querida amiga! ¡Regalos por Navi T-Rex! ¡Y Año Nuevo Feliz! ¡Regalos para ti, querido amigo! ¡Regalos por Navi T-Rex! ¡Y Año Nuevo Feliz! ¡Feliz Navi T-Rex! ¡Feliz Navi T-Rex! ¡Feliz Navi T-Rex! ¡Y Año Nuevo Feliz! ¡Feliz Navi T-Rex! ¡Feliz Navi T-Rex! ¡Feliz Navi T-Rex! ¡En Nuevo Feliz! ¡Feliz Navi T-Rex! ¡Es Navidad! ¡Quiero hacer una galleta de hombre de jejibre! ¿Te gustaría decorar un hombre de jejibre conmigo? ¡Feliz Navi T-Rex! ¡Hagamos un hombrecito de jejibre en Navidad! ¡Decorémoslo muy bien! ¡La galleta ya está lista! ¡Guau! ¡Puedo moverme! ¡Y puedo hablar! ¡Soy el hombre de jejibre! ¡Sí! ¡Hagamos un hombre de jejibre! ¡Hola, Ping Fong! ¡Nunca me vas a atrapar! ¡Hola, Nini Mo! ¡A ver si tú lo logras! ¡Hola! Aquí estoy, atrápame si puedes Hey, hey, mínimo Te toca, atrápame Oh, no A correr, turu turu A correr, turu turu A correr, turu turu A correr lo más veloz A correr, turu turu A correr, turu turu A correr, turu turu Atrápame si puedes Ya basta, turu turu Ya basta, turu turu Ya basta, turu turu ¡Detente! ¡Vuelve! Ya basta, turu turu Ya basta, turu turu Ya basta, turu turu ¡Detente! ¡Detente! Ya basta, turu turu Ya basta, turu turu Ya basta, turu turu ¡Nosotros podemos, mínimo! ¡Ya basta, Turu Turu! ¡Ya basta, Turu Turu! ¡Ya basta, Turu Turu! ¡Detente, ya no! ¡Detente! ¡Oh! Pinfon y Nínimo me persiguen. Nínimo es muy rápido. ¡Debo ser más veloz! ¡Más veloz, Turu Turu! ¡Más veloz, Turu Turu! ¡Más veloz, Turu Turu! ¡Así yo podré escapar! ¡Más veloz, Turu Turu! ¡Más veloz, Turu Turu! ¡Más veloz, Turu Turu! ¡Ya casi llegado! ¡Vamos, Turu Turu! ¡Vamos, Turu Turu! ¡Ya casi llegamos, Turu! ¡Oh, no! ¡Está muy cerca! ¡Vamos, Turu Turu! ¡Vamos, Turu Turu! ¡Ya casi llegamos, Turu! ¡Oh! ¡Me atraparon! ¡La noche buena en el pueblo de Papá Noel! ¡Es noche buena y Papá Noel traerá regalos esta noche! ¡Mi hermana Sid le pidió un oso de peluche a Papá Noel! ¡Y yo! ¡Es un secreto! ¡Ja, ja, 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 ja! Creo que Sid ya está soñando. Tengo que dormir para que Papá Noel pueda venir. Pero no me puedo dormir. ¿Qué debo hacer? ¿Ah? ¿Qué es ese ruido? Alguien debe haber entrado a la casa. A ver, ¿por qué no entra? ¿Quién está ahí? ¿Quién eres? ¡Hola, tiburón bebé! ¡Yo soy... ¡Mi nombre! ¡Mi nombre! ¡Mi nombre es Papá Noel! ¡Papá Noel! ¡Al fin llegaste aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Es Papá Noel! ¡Papá Noel! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Papá Noel! ¿Trajiste mi regalo? Has tomado buenas decisiones y siempre limpias tu habitación. Aquí está tu enorme re... ¿Qué? ¿A dónde está el regalo? Tiburón bebé, ¿qué tal si tú y yo vamos al pueblo de Papá Noel juntos para buscar tu regalo de Navidad? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Así nos subimos al mágico trineo de Papá Noel y volamos hacia su pueblo encantado. ¡Oh! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Es el pueblo con el líder de los duendes, William! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! de este año. Ella sabe si ha sido bueno o malo. ¡Guau! ¿Qué tipo de regalo voy a recibir? Tomé buenas decisiones e hice lo mejor para portarme bien este año. Tus regalos son secretos hasta la mañana de na... Como tenemos un invitado especial visitándonos en el pueblo de Papá Noel, podemos abrir solo este. ¡Ahí está! ¡Guau! Justo lo que quería. Un juego de masa de bollos de almejas. Me alegra que te guste. Pero no puedes decirle a nadie que viste tu regalo antes. ¿De acuerdo? ¡Está bien! Y luego subí al trineo de Papá Noel una vez más y regresé a casa. ¡Adiós! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Una noche maravillosa y muy especial! Llegamos a casa y Papá Noel me acompañó a la cama. Sus regalos están debajo del árbol. Así que ábranlos con tu hermana en la mañana. ¡Dulces sueños! ¡Ya amaneció! ¡Hoy es Navidad! ¿Papá Noel me trajo regalo? ¡Tuve un gran sueño anoche! ¡Guau! ¡Un juego de masa de bollos de almejas! ¡Sí! ¡Soñé que veía a Papá Noel en persona! ¿No es increíble? ¿Qué? ¿Por qué no apareció en mi sueño? ¡Nieve en todos lados! ¡Sí! ¡Mira toda esa nieve! ¡Guau! ¡Parece el lugar perfecto para saltar! ¡Hey! ¿Alguien ha visto al muñeco de nieve este año? ¡No! ¡Aún no! ¡No! ¡No! ¡Cinco! Amigos de Navidad saltando en la nieve. El reino se resbaló y rodó cuesta abajo. ¡Rueda, rueda, rueda! ¡Rueda, rueda, rueda! ¡Uf! ¿Estás bien? ¡Cuatro! Amigos de Navidad saltando en la nieve. El hombre de jengibre se resbaló y también rodó. ¡Rueda, rueda, rueda! ¡Rueda, rueda, rueda! ¡Ah! ¡Bienvenido! ¿Qué están haciendo ahí abajo? ¡No tengo idea! ¡Tres! Amigos de Navidad saltando en la nieve. El duende se resbaló y rodó cuesta abajo. ¡Rueda, rueda, rueda! ¡Rueda, rueda, rueda! ¡Ah! ¡Únete a nosotros! ¡Dos! ¡Amigos de Navidad saltando en la nieve! ¡Ninimo se resbaló y rodó cuesta abajo! ¡Rueda, rueda, rueda! ¡Rueda, rueda, rueda! ¡Hola, Nínimo! ¡No me resbalaré y caeré! ¡Oh! Amigo de Navidad saltando en la nieve. ¡Ping Pong se resbaló y rodó cuesta abajo! ¡Ay, no! ¡Rueda, rueda, rueda! ¡Rueda, rueda, rueda! ¡Oh, no! ¡Hey! ¡Al fin llegaste! ¡Terminemos al muñeco de nieve! ¡Oh! ¡Eso es lo que hacían! ¡Poi, poi, ping Pong! ¡Guau! ¡Hola, muñeco de nieve! ¡Te extrañamos! ¡Y yo a ustedes! ¡Muy feliz y alegre Navidad! ¡La, la, 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 la! ¡Todos juntos vamos a divertirnos! ¡La mejor Navidad de todas! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Felices fiestas a todos! ¡El sombrerero y los duendes navideños! En un pueblo vivía una pareja pobre pero bondadosa que tenía una tienda de sombreros. El viejo tiburón hacía sombreros con los mejores materiales y los vendía baratos para que todos pudieran comprarlos. Pero el costo de los materiales subía y se le hizo difícil vivir al viejo tiburón. ¿Qué debo hacer? Ya no quedan materiales para hacer sombreros. Lindos sombreros quiero hacer para nuestra tienda. Oh, este será el último sombrero del año. Descansa un poco. ¡El viejo tiburón despertó la siguiente mañana con una sorpresa! ¡Oh, cielos! ¿Quién hizo estos lindos sombreros? ¡Qué sombrero tan espectacular! Este sombrero fue hecho justo para mí. El cliente compró el sombrero con entusiasmo. Con ese dinero, el viejo tiburón compró materiales para hacer dos sombreros más. Gracias a esto, podré hacer más sombreros mañana. ¡Qué maravilla! ¡Ja, ja, ja, ja! Querido, ven a ver esto. ¿Qué? ¡Alguien hizo más sombreros! El día siguiente y el siguiente, alguien siguió haciendo y dejando increíbles sombreros. Aparecieron más sombreros otra vez. ¡Oh, sombreros! De coral, de caracol, de barcos, se agranda nuestra colección. ¡Ja, ja, ja, ja! Me encantan los sombreros del viejo tiburón. ¡Sí, son los mejores! ¡Guau, qué hermosos son! Los sombreros se vendieron como pan caliente y la pareja dejó de preocuparse en comprar los materiales. ¿Quién estará haciendo estos sombreros? ¿Qué tal si esta noche vigilamos para descubrirlo? Esa noche, ellos apagaron las luces y se escondieron detrás de la puerta esperando con emoción. ¡Iول, vamos! ¡Ah! Somos duendes ayudantes. ¡La, la, 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 la! Decoramos con cariño. ¡La, la, 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 la! Enhebramos y cosemos La, 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 la Somos duendes ayudantes ¡Oh! ¡Está amaneciendo! ¡Vámonos, rápido! Todo este tiempo eran los duendes los que hacían fantásticos sombreros Así que los duendes fueron los que nos ayudaron Estoy tan agradecida Preparemos unos regalos ¡La Navidad se acerca! La pareja de ancianos hizo ropa y sombreros Y esperaron que los duendes regresaran esa noche ¿Ah? ¿Qué es esto? ¡Es ropa pequeña! ¡Y un sombrero que me queda perfecto! ¿Son para nosotros? ¡Muchas gracias! Los duendes bailaron y cantaron juntos con alegría La pareja de ancianos estaba orgullosa de verlos tan felices ¡Feliz Navidad! 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 porque Navidad estaba a punto de llegar. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo Feliz! ¡Silencio! Todos menos el avaro, señor Scrooge. ¿Cuál es el punto de la Navidad de todos modos? ¡Noche de ganar dinero! ¡Noche de contar dinero! ¡Era noche buena! ¿Quién? ¿Quién está ahí? ¡Hola! Soy el fantasma del pasado navideño. Y quiero mostrarte algo, Scrooge. El fantasma señaló al pequeño Scrooge leyendo un libro solo. ¿Qué? ¡Espera! ¡Ese soy yo! ¡Mami! ¡Papi! ¡No se vayan, por favor! ¡Oh, Scrooge! ¡Oh, Scrooge! ¡Oh, siempre solo! ¡Hasta en la feliz Navidad! ¡Todos juntos celebrando! ¡Cantando! ¡Brillancicos! ¡Oh, Scrooge! ¡Yo siempre estoy solo! ¡Siempre he estado solo en Navidad! ¡No puedo soportarlo! ¡Para, por favor! Todo desapareció justo cuando Scrooge gritó. ¡Oh, no! ¡Por qué no puedo pasar! ¿Y quién eres tú? ¿Yo? ¡Soy el fantasma del presente navideño! ¡Vine para mostrarte la felicidad de la Navidad! ¡Ahora, agárrate! ¡Ah! ¡No! Scrooge y el fantasma llegaron a una casa de una familia pobre. No había una cena especial en la mesa, pero todos parecían muy felices. ¡Dinguidón, dinguidón, suena sin parar! ¡Ah, sí! ¡Campanas de Navidad sonando en la ciudad! ¡Hey! ¡Dinguidón, dinguidón, suena sin parar! ¡Cantemos todos juntos Feliz Navidad! ¡Sí! ¿Cómo es que están tan felices si son pobres? ¡Es porque estamos en Navidad! ¿Y quién eres tú? ¡Soy el fantasma del futuro navideño! ¡Ven conmigo! ¡No! ¡No otra vez! Scrooge y el fantasma llegaron a un funeral. ¡Lo sabía! ¡Sabía que esto pasaría! ¿De qué sirve tener tanto dinero, de todos modos? ¡Nadie va a rendir homenaje al tacaño Scrooge! ¿Cómo es que nadie viene a mi funeral a llorar por mí? ¿Sabes por qué? ¡No te importa nadie excepto tú mismo! ¡No! ¡No puede ser! ¡Por favor, dame una oportunidad para cambiar mi futuro! La mañana de Navidad finalmente llegó. ¡Oh! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! De ahora en adelante voy a ayudar a los demás y cuidarlos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo feliz! ¡Escuchen todos! ¡Esta noche habrá una gran fiesta en mi casa! ¡Con regalos para todos! ¡Guau! ¡Una fiesta de Navidad! ¡Estoy muy emocionado! ¡Por favor, vengan todos! ¡Esa noche todos fueron a la mejor fiesta de Navidad! Y desde entonces, Scrooge se ha convertido en el tiburón más querido de la ciudad. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo feliz! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Navidad a todos los días! ¡Sí! ¡Estoy seguro de que Papá Noel escuchó mi deseo! ¡Oigan, chicos! ¡Miren lo que tengo! ¡Woohoo! ¡Qué emocionante! Después de esperar tantos días, la Navidad por fin había llegado. ¡Amo la Navidad! ¡Quisiera que todos los días fueran Navidad! ¡Sí! ¡Eso sería genial! ¡Un día de Navidad es muy poco! ¡Cada día Navidad sería genial! ¡Hey! ¡Regalos por doquier! ¡Regalos por doquier! ¡Cada día Navidad sería genial! Esa noche, Tiburón Bebé escribió una carta al Hada de la Navidad. Querida Hada de la Navidad, quisiera que cada día del año fuera Navidad. ¡Realmente quiero! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡La Navidad fue ayer! ¡Feliz Navidad a todos! ¿Por qué siguen cantando villancicos? ¿De qué hablas? ¿No sabías que desde hoy es Navidad todos los días? ¡Mira esto! ¡Parecían tan emocionados agitando sus regalos de Navidad en las manos! ¡Wow! ¡El Hada de la Navidad me concedió el deseo! ¡Yujú! Cada día los niños recibían nuevos regalos y comían dulces todo el día. ¡Después de todo, cada día era Navidad! ¡Yujú! Por otro lado, Fiburón Bebé y su familia estaban cansados de tener Navidad todos los días. ¡Suficiente! ¡Vasta ya! ¡Mis dientes están podridos de tantos dulces! ¡Míralos! ¡Ay! Creo que he comido demasiado. Cada día Navidad, ¿cuándo acabará? ¡Regalos por través! ¡Fiestas y final! ¡Cada día Navidad tiene que acabar! ¡Es mi culpa! ¡Oh, Hada de la Navidad! ¡Creo que cometí un error! ¡Por favor! ¡Por favor, detenga esta Navidad interminable! ¡Esa noche, el Hada visitó a Tiburón Bebé! ¡Tiburón Bebé, querido! ¡Guau! ¡Hada de la Navidad! ¿Estás disfrutando la Navidad todos los días? ¡No! ¡No quiero más dulces ni regalos! ¡Sólo quiero que la Navidad termine! ¡Ahora! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Parece que Tiburón Bebé aprendió algo de esta experiencia! ¡Cuando Tiburón Bebé se despertó a la mañana siguiente, ¡ya no era Navidad! ¡Yupi! ¡Ya no es Navidad! ¡Oye, ¿qué fecha es hoy? ¡Es 26 de Diciembre! ¡Entonces ya no es Navidad, ¿verdad? ¡Navidad fue ayer, Tiburón Bebé! ¡Yay! ¡Se acabó la Navidad! ¡Por fin ha terminado! ¡Tiburón Bebé se echó a reír mientras contaba todo lo que había sucedido! ¡Tiburón Bebé se dio cuenta de que un día era suficiente para celebrar la Navidad! ¡El invierno es mi estación favorita del año! ¡Es tan linda y acogedora! ¡Es invierno! ¡Chocolate! ¡Caliente! ¡Feliz invierno! ¡Es invierno! ¡Chimenea! ¡Caliente! ¡Feliz invierno! ¡Miren! ¡Está nevando! ¡Tiburón Bebé! ¡Tururú, turú, turú! ¡Angelitos! ¡Tururú, turú! ¡De nieve! ¡Tururú, turú! ¡Tiburón Bebé! ¡Ay, wey! ¡Tiburón Mamá! ¡Tururú, turú! ¡Pelea! ¡Tururú, turú! ¡De nieve! ¡Tururú, turú! ¡Tiburón Mamá! ¡Es mi turno! ¡Tiburón Papá! ¡Tururú, turú! ¡Vamos en! ¡Tururú, turú! ¡Tururú, turú! ¡Tiburón Papá! ¡Cuidado! ¡Tiburón Papá! Tiburón abuela, tururú turú, muñequito, tururú turú, de nieve, tururú turú. ¡Tiburón abuela! ¡Listo! Tiburón abuelo, tururú turú, vamos a tururú turú, esquiar, tururú turú. ¡Tiburón abuelo! ¡Aquí voy! ¡Sí! ¡Es invierno! Con tiburón bebé, con tiburón bebé. ¡Jugando, lanzando, deslizando, rodando y esquiando! Con tiburón bebé, con tiburón bebé, nos divertimos en la nieve, la, 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 la. ¡Oh! ¡Tengan cuidado! ¡Oh, no! ¡Una bola de nieve gigante! ¡Corran! ¡A correr! ¡Tururú turú turú! ¡A correr! ¡Tururú turú! ¡Vuela de nieve! ¡Tururú turú! ¡A correr! ¡Ahí viene otra! ¡A correr! ¡Tururú turú! ¡A correr! ¡Tururú turú! ¡Vuela de nieve! ¡Tururú turú! ¡A correr! ¡Oh! ¡Salvos ya! ¡Salvos ya! ¡Salvos ya! ¡Salvos ya! ¡Es invierno! ¡Es invierno! ¡Está nevando! ¡Mágico invierno! ¡Otra vez! ¡Es invierno! ¡Es invierno! ¡Tururu, tururu! ¡Nos encanta! ¡Tururu, tururu! ¡Feliz invierno! El primer día de la Navidad mi amor me dio Una mágica anemona de mar El segundo día de la Navidad mi amor me dio Dos caballitos Y una mágica anemona de mar El tercer día de la Navidad mi amor me dio Tres calamares Dos caballitos Y una mágica anemona de mar El cuarto día de la Navidad mi amor me dio Cuatro peces globos Tres calamares Tres calamares Dos caballitos Y una mágica anemona de mar El quinto día de la Navidad mi amor me dio Cinco perlas de almeja Cuatro peces globo Tres calamares Y una mágica anemona de mar Y una mágica anemona de mar Y una mágica anemona de mar El sexto día de la Navidad mi amor me dio Siete tortuguitas Siete tortuguitas Siete tortuguitas Seis erizos Cinco perlas de almeja Cuatro peces globo Tres calamares Tres calamares Dos caballitos Y una mágica anemona de mar El octavo día de la Navidad mi amor me dio Ocho cangrejitos Siete tortuguitas Seis erizos Cinco perlas de almeja Cuatro peces globo Tres calamares Y una mágica anemona de mar El noveno día de la Navidad mi amor me dio Nueve pecesitos Ocho cangrejitos Siete tortuguitas Seis erizos Cinco perlas de almeja Cuatro peces globo Tres calamares Dos caballitos Y una mágica anemona de mar El un décimo día de la Navidad mi amor me dio Diez estrellitas Nueve pecesitos Ocho cangrejitos Siete tortuguitas Seis erizos Cinco perlas de almeja Cuatro peces globo Tres calamares Dos caballitos Y una mágica anemona de mar El un décimo día de la Navidad mi amor me dio Doce rayos de almeja Once delfines Diez estrellitas Nueve pecesitos Ocho cangrejitos Siete tortuguitas Seis erizos Cinco perlas de almeja Cuatro peces globo Tres calamares Dos caballitos Y una mágica anemona de mar Y una mágica anemona de mar El duodécimo día de la Navidad mi amor me dio Doce rayos cantando Doce rayos cantando Once delfines Diez estrellitas Nueve pecesitos Ocho cangrejitos Siete tortuguitas Seis erizos Cinco perlas de almeja Cuatro peces globo Tres calamares Dos caballitos Y una mágica anemona de mar Pronto será Navidad Papá Noel llega esta noche ¿Y si le preparamos nosotros un regalo? ¡Sí! ¡Comencemos! Es noche buena, estoy tan feliz Este es un regalo para Papá Noel Voy a escribirle una carta A Papá Noel ¡Jo, jo, jo! Es noche buena, estoy tan feliz Este es un regalo para Papá Noel Voy a hacer un muy lindo lazo Para Papá Noel ¡Jo, jo, jo! Es noche buena, estoy tan feliz Este es un regalo para Papá Noel Voy a preparar ricas galletas Para Papá Noel ¡Jo, jo, jo! Es noche buena, estoy tan feliz Este es un regalo para Papá Noel Voy a tejer un suéter suavecito Para Papá Noel ¡Jo, jo, jo! Es noche buena, estoy tan feliz Este es un regalo para Papá Noel Voy a hacer un lindo trineo Para Papá Noel ¡Jo, jo, jo! Navidad, tu, 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 tu Navidad, tu, 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 tu Muy feliz noche buena Navidad, tu, 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 tu Navidad, tu, 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 tu Muy feliz noche buena ¡Jo, jo, jo! ¡Esperen! ¿Escuchan eso? Papá Noel está llegando ¿Qué tal si los sorprendemos? ¡Oh, sí! ¡Vamos a escondernos! Navidad, tu, 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 tu Navidad, tu, tu, tu Escondámonos de Papá Noel Navidad, tu, 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 tu Navidad, tu, tu, tu Escondámonos de Papá Noel ¡Oh! ¡Jo, jo, jo! ¡Ah! Es noche buena, estoy tan feliz Este es un regalo para Tiburón Bebé Tengo estos regalos solo para ti Por esta Navidad especial ¿Por qué no hay nadie en esta casa? ¡Tarán! ¡Estos regalos son para ti! ¡Gracias por todo lo que haces! ¡Feliz Navidad, Papá Noel! ¡Navidad, tu, 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 tu Navidad, tu, 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 tu ¡Muy feliz Navidad! ¡Navidad, tu, 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 tu Navidad, tu, 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 tu ¡Muy feliz Navidad! ¡Felices fiestas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es Nochebuena! ¡Entreguemos todos estos regalos! ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos por la nieve en esta noche buena! ¡Cuánta alegría y regalos por recibir! ¡Arboles que brillan iluminan el camino! ¡A compartir regalos y a disfrutarlo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Ah? ¿A dónde fueron los regalos? ¡Se están escapando! ¡Atrápémoslos! ¿Dónde están estos traviesos? ¡Te tengo falta ahí! ¿Dónde están estos traviesos? ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Te tengo alto ahí! Na, 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 por aquí aquí estoy Na, 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 aquí no me alcanzarás Na, 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 aquí no me vas a encontrar Na, 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 nunca me vas a atrapar ¡Ey! ¡Te tengo! ¡El juego terminó! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Al fin! ¡Encontraron todos los regalos! ¡Muchísimas gracias! ¡Oh, oh, oh! Vamos por la nieve en esta noche buena ¡Cuánta alegría y regalos por recibir! Árboles que brillan iluminan el camino A compartir regalos y a disfrutarlo ¡Dú, tú, 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 tú! ¡Muy felices fiestas! ¡Ya llega la Navidad! ¡Qué día tan feliz! ¡Hey! ¡Dú, tú, 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 tú! ¡Muy felices fiestas! ¡Los regalos de Navidad! ¡Ya están por llegar! ¡Oh, no! ¡Está amaneciendo! ¡Debemos apresurarnos! ¡Vamos! 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 ¡Rápido! Vamos, vamos, rápido Vamos, vamos, rápido Llegamos justo a tiempo Gracias por su ayuda Este regalo es para ti Y para ti Y para ti ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas, Papá Noel! ¡Ya casi es Navidad! Hagamos que esta Navidad sea la mejor de todas Tenemos muchas cosas que hacer Yo soy el duende De Papá Noel Tiburón bebé Ordenando cartas Somos la familia Tiburón duende ¡A filar y leer! A ordenar las cartas Desde el Este y el Oeste A ordenar las cartas A filar y leer, a ordenar las cartas Desde el sur y el norte a ordenar las cartas Yo soy la duende de Papá Noel Tiburón mamá haciendo juguetes Somos la familia tiburón-duende Du-du-du-du-du-du-du-du-du Bang, 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 clac, 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 hagamos juguetes Minocitos, avioncitos, hagamos juguetes Bang, 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 clac, 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 hagamos juguetes Dinosaurios y trencitos, hagamos juguetes Yo soy el duende de Papá Noel Tiburón papá envolviendo regalos Somos la familia tiburón-duende Du-du-du-du-du-du-du-du-du A cortar y pegar, a envolver regalos Con lunares y con rayas a envolver regalos A cortar y pegar, a envolver regalos Lintos lazos con pompones a envolver regalos ¡Súper! Somos los duendes de Papá Noel Tiburones abuelos, los asistentes Somos la familia tiburón-duende Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du A pulir y limpiar, ayudando a Papá Noel Cuidando a los sueños, ayudando a Papá Noel A pulir y limpiar, ayudando a Papá Noel Los regalos al trineo, ayudando a Papá Noel Terminamos con el trabajo ¡Que empiece la fiesta Tiburón-duende! ¡Tiburones, duendes, ayudan a Papá Noel! ¡Amamos la Navidad! ¡Dú, dú, 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 dú! ¡Tiburones, duendes, ayudan a Papá Noel! ¡Amamos la Navidad! ¡Dú, dú, 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 dú! ¡Dú, dú, 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 dú! ¡Lo hicimos! ¡Hola a todos! ¡Oh, oh, oh! ¡Soy Papá Noel! ¡Esta noche es Nochebuena! ¡Les traigo a todos regalos de Navidad! ¿Qué deberíamos hacer? ¡Tiburón mamá, tiburón papá y tiburón bebé se desaparecieron! ¡Rápido por la nieve, en mi hermoso trineo! Por los campos voy, riendo sin parar Suenen cascabeles, hagan al mundo brillar ¡Qué divertido es cantar y en mi trineo andar! ¡Cascabel, cascabel, suena sin parar! ¡Ay, qué divertido es en mi trineo andar! ¡Ey! ¡Cascabel, cascabel, suena sin parar! ¡Ay, qué divertido es en mi trineo andar! ¡Ey! ¡Rápido por la nieve, en mi hermoso trineo! Por los campos voy, riendo sin parar ¡Ay, suenen cascabeles, hagan al mundo brillar! ¡Qué divertido es cantar y en mi trineo andar! ¡Ey! ¡Cascabel, cascabel, suena sin parar! ¡Ay, qué divertido es en mi trineo andar! ¡Ey! ¡Cascabel, cascabel, suena sin parar! ¡Ay, qué divertido es en mi trineo andar! ¡Ey! ¡Papá Noel, ven pronto! ¡Ay, qué divertido es en mi trineo! ¡Tiburón! ¡Tiburón, abuela, tuturú! ¡Tiburón, abuela, tuturú! ¡Tiburón, abuela, tuturú! ¡Abuela! ¡Papá Noel, tuturú, 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 tuturú! ¡Papá Noel, tuturú, tuturú! ¡Papá Noel, felices y amas! ¡Papá Noel, tuturú, 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 tuturú ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Fe año nuevo feliz! ¡Feliz Navidad a todos! 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 ¡Feliz Navidad a Feliz Navidad a todos, feliz Navidad a todos, feliz Navidad a todos, año nuevo feliz Para las familias muy buenos deseos, de un feliz año nuevo y feliz Navidad Feliz Navidad a todos, feliz Navidad a todos, feliz Navidad a todos Y año nuevo feliz ¡Feliz Navidad y feliz Año Nuevo! ¡Feliz Navidad a todos, año nuevo feliz! Para las familias muy buenos deseos, de un feliz año nuevo y feliz Navidad Feliz Navidad a todos, feliz Navidad a todos, feliz Navidad a todos, año nuevo feliz ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Seño nuevo feliz! Para las familias muy buenos deseos Yo feliz año nuevo y feliz navidad Feliz navidad a todos, feliz navidad a todos Feliz navidad a todos Y año nuevo feliz Feliz navidad y feliz año nuevo Feliz navidad a todos, feliz navidad a todos Feliz navidad a todos y año nuevo feliz Feliz navidad y felices fiestas Ho, ho, ho Soy papá Noel ping pong Soy papá Noel tiburón bebé Preparamos todos estos regalos para los niños Papá Noel ping pong, apresurémonos y entrejemos los regalos Ok, papá Noel tiburón bebé Aquí vamos Feliz navidad a todos Hey, hey, lo que nos espera Hey, hey, ven con nosotros Yo, yo, ya no esperes más Oh, vamos Vamos con ping pong y tiburón bebé Baila a toda hora en todo lugar Ping pong y tiburón bebé Aventuras de baile Mira, por allí Los niños están decorando el árbol de navidad Debería dejarles sus regalos Oh, gran idea Papá Noel tiburón bebé ¿Podrías ir a entregar los regalos? Por supuesto Nos vemos pronto Adiós Listo Espero que les guste Hora de irme Querido papá Noel Hola Este año me porté muy bien No peleé con mis amigos Y fui un muy buen niño con mamá y papá Así que por favor, papá Noel Para esta navidad quisiera un muñeco de dinosaurio Muy bien Voy a ir a entregar el regalo a esta niña que se portó muy bien Buenas noches Feliz navidad y felices fiestas Papá Noel ping pong ¿Terminaste con todas tus entregas? Sí Terminé Hey, tiburón bebé Nos faltan todos estos regalos por entregar Sí Tienes razón Pero nos podemos divertir entregando estos regalos Porque hoy es ¡Navidad! ¡Feliz navidad y felices felices fiestas! ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz navidad y felices fiestas! ¡Feliz navidad a todos! ¡Feliz navidad a todos! ¡Feliz navidad a todos! ¡Y año nuevo feliz! Para las familias muy buenos deseos De un feliz año nuevo y feliz navidad Feliz navidad a todos, feliz navidad a todos Feliz navidad a todos y año nuevo feliz Feliz navidad a todos, feliz navidad a todos Feliz navidad a todos y año nuevo feliz Para las familias muy buenos deseos De un feliz año nuevo y feliz navidad Feliz navidad a todos, feliz navidad a todos Feliz navidad a todos y año nuevo feliz Feliz navidad y feliz año nuevo Aventuras de baile Soy el reno de Papá Noel Estoy enfermo en Nochebuena Hay alguien que pueda ayudar a Papá Noel Los niños esperan la Navidad ¡Aquí estamos! Tiburón bebé, tiburón bebé, tiburón bebé, de nariz roja, tiburón bebé Tiburón mamá, turu turu, tiburón mamá, turu turu, de nariz roja, tiburón mamá Tiburón papá, turu turu, tiburón papá, turu turu, de nariz roja, tiburón papá ¡Tiburón, abuelo, tuturú! ¡Tiburón, abuelo, tuturú! ¡De nariz roja, tuturú! ¡Abuela! ¡Tiburón, abuelo, tuturú! ¡Tiburón, abuelo, tuturú! ¡De nariz roja, tuturú! ¡Abuelo! ¡Todos listos! ¡Vamos! ¡Tiburón, bebé! ¡De nariz roja! ¡Ayudando a Papá Noel! ¡Voy a iluminar el camino! ¡Con mi brillante nariz! ¡Ilumina el camino! ¡Ilumina el camino! ¡Mi querido amigo tiburón, bebé! ¡Repartiendo regalos para todos! ¡Mi fabuloso amigo tiburón, bebé! ¡Mi fabuloso amigo! ¡Tiburón, bebé! ¡Atrápame si puedes! ¡Je, je, je! ¡Tiburón, mamá, tururú, tuturú! ¡Tiburón, mamá! ¡Ahí van mis poligalletas! Hombre de jengibre, duro, hombre de jengibre Hombre de jengibre, duro, hombre de jengibre Dulce, 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 la, la, la Galletita dulce, la, la, la Baila, 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 la, la, la ¡Guau! ¡Es fantástica! ¡Alegría, duro, duro! ¡Diversión, duro, duro! ¡Feliz, feliz, duro, duro! ¡Felices fiestas! ¡Tiburón mamá! ¡Tiburón bebé! Los vecinos nos pidieron que cuidemos al pequeño tiburón por un rato ¡Ya lo hemos cuidado antes! ¿Cierto? ¡Cuidémoslo juntos con cariño! ¡Ok! ¡Hola, pequeño bebé! ¿Quieres decorar el árbol juntos? ¡Oh! ¿Qué debemos hacer? ¡Ah! ¡No perdamos el tiempo! Pequeño bebé, te cantaremos una canción ¡Eso es! ¡Cantemos la canción! ¡Aquí estoy! ¡Familia tiburón, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! Pequeño bebé, prueba las galletas navideñas que horneamos ¡Me alegra que te sientas mejor, pequeño bebé! ¡Vamos a salir a divertirnos! ¡Muy bien! ¡Diviértanse! ¡Hola, peces duendes! ¡Hola, tiburón bebé! ¡Hola, tiburón bebé! ¡Hola, tiburón bebé! ¡También vino el pequeño tiburón! ¡Oh, no! ¡El bebé! ¡El bebé está llorando! ¡Eso es! ¡Cantemos la canción! ¡Aquí estoy! ¡Ok! 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 ¡Peses duende, peces duende, ¿dónde están? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Oí reír al pequeño tiburón bebé me hace feliz! ¡A mí también! ¡A mí también! ¡Oh, oh, oh! ¡Carguemos los regalos y vámonos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, es tiburón papá noel! ¡Vamos para allá! ¡Gracias, peces duendes! ¡Hola, tiburón papá noel! ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz navidad, tiburón bebé! ¡Oh! ¡El pequeño tiburón también está aquí! ¿Quieren ayudarme a entregar los regalos en el trineo? ¡Wow! ¡Nos encantaría! ¡Se puede ver todo el pueblo! ¡Es tan genial! ¡No hay nada que temer, pequeño tiburón! ¡Te cantaré la canción, aquí estoy! ¡Tiburón papá noel! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Tiburón papá noel! ¡Todos los regalos se han desaparecido! ¡Oh, no! ¡Estoy seguro de que fue el pulpo ladrón! ¡Vamos para allá! ¡El pulpo ladrón está por allá! ¡Ja! ¿Creen que pueden atraparme? ¡Ni lo sueñen! Pulpo ladrón, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Te atrapé! ¡Travieso pulpo ladrón! ¡Aaah! ¡Sálvenme! ¿Qué? ¿Tiburón bebé? ¿Por qué estás saliendo de la chimenea? ¡Aaah! ¿Papá noel está aquí también? ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! Gracias a Tiburón bebé y al pequeño tiburón, encontré los regalos perdidos. Muchas gracias. ¡Wow! ¡Gracias, papá noel! ¡Gracias, papá noel! ¿Qué me traerás? Cuando sean las doce dormido voy a estar Por la amplia chimenea tú vas a bajar Las medias colgadas en fila encontrarás La más corta mía es, ya tú lo sabrás Querido San Nicolás, acércate a mí No le digas a nadie lo que voy a decir Noche buena viene ya Mi San Nicolás Susurra en mi oído lo que me traerás Quiero que esta Navidad sea súper especial Me pregunto qué harán mis amigos Toc, toc, ¿quién está ahí? Muy feliz Navidad ¿Qué hacen ustedes en Navidad? Ven, Tiburón bebé, qué alegre Navidad Es un gran momento para colgar las medias Tú, 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 feliz Navidad Toc, 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 ¿quién está ahí? ¡Y muy feliz Navidad! ¿Qué hacen ustedes en Navidad? Ven, tiburón bebé, ¡qué alegre Navidad! ¡Es un gran momento para hornear galletas! ¡Feliz Navidad! ¡Estoy en casa! ¿Dónde están todos? ¡Aquí tiburón bebé, ¡qué alegre Navidad! ¡Es un gran momento para cantar, villancicos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Felices fiestas! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Gracias! Feliz, feliz Navidad, pero me siento solo. Quisiera tener un amigo para disfrutar esta Navidad. Tu, du, 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 du. Navidad, el mundo entero brilla sin cesar. Feliz, feliz Navidad, querrías jugar conmigo. No hay más tristeza si estás aquí para disfrutar esta Navidad Navidad, el mundo entero brilla sin cesar Navidad, el mundo entero brilla sin cesar ¡Guau! ¡Muñeco de nieve! ¡Cantemos juntos! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Sí! El mundo entero brilla sin cesar ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Navidad! El mundo entero brilla sin cesar ¿Tiburón bebé? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Ey, Pinkfong! ¿Hay algo emocionante para disfrutar en Navidad? ¿Y si encendemos la tele? ¡Damas y caballeros! ¡Les presentamos al mejor grupo del océano! ¡La Feliz Familia Tiburón! ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Todos se sienten felices! ¡Cantemos todos juntos! ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Todos se sienten especiales! ¡Especiales! ¡Bailemos todos juntos! ¡Durudú, durudú, durudú, durudú! ¡Las luces iluminan la calle! ¡La gente se ríe todo el día! ¡En el aire se sienten felices! ¡Cantemos juntos una canción! ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Todos se ven tan felices! ¡Cantemos todos juntos! ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Todos se sienten tan felices! ¡Felices! ¡Cantemos todos juntos! ¡Felices! ¡Geniales! ¡Alegres! ¡Oh, feliz Navidad! ¡Felices! ¡Suscríbete!